Una figura que debería ser netamente ciudadana, una figura que pretende en esta ocasión utilizarse con fines político-electorales. Lo decimos claramente, la revocación de mandato no puede ser utilizada por el Ejecutivo, ni federal, ni locales, para justamente perpetuarse en el poder, para ser un trampolín y una plataforma para la utilización de recursos públicos en favor de su imagen, para la utilización de todo el aparato de Estado sobre su persona, sobre su figura. Lo que se pretende con una revocación de mandato como está planteada en estos momentos, es justamente ello, que pasados los tres años empiece una nueva campaña política electoral, pueblo por pueblo, municipio por municipio, entidad por entidad, en toda la República, todo encaminado a la pleitesía y enaltecer la figura de un solo individuo. Gracias por ver el video.